Para el primer turbante usaremos una tela que se estire, cortaremos un rectángulo, el largo será la medida del contorno de nuestra cabeza más 2 centímetros de costura y el ancho de 18 centímetros, por ejemplo en mi caso el contorno de mi cabeza es 56 centímetros más 2 centímetros de costura sería 58 centímetros. Lo primero que haremos es doblar en dos nuestra tira de tela, dejando el lado bonito de la tela dentro, ahora lo que haremos será coser la parte superior dejando 3 centímetros sin costura y lo mismo haremos de este lado, dejaremos sin coser 3 centímetros y empezaremos desde aquí a unir todo el largo. Lo dejaremos igual 3 centímetros y no coseremos lo de abajo. Debe quedarte algo así, con dos huequitos. Y la parte de abajo de esta forma, para así poder voltear la tela. Ahora cogeremos el lado que no cosimos y está abierto y cogeremos una de las puntas de la tela y lo pasaremos por uno de los agujeros de esta forma. Hasta pasar la mitad. Luego lo uniremos con el otro lado. Para que no se vea la costura, lo coseremos del lado contrario de la tela. Y ya la tendremos. Y ya la tendremos. Para el segundo turbante usaremos una tela que no se estira. Cortaremos dos rectángulos de la medida del contorno de nuestra cabeza, menos 10 centímetros que serán del elástico, más 2 centímetros de costura. Y el ancho será de 14 centímetros. Entonces, en mi caso el largo sería 48 centímetros. También cortaremos un rectángulo pequeño, de 20 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. La liga será de 10 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho. La tela que usé se deshilachaba, así que le hice un pez punte. Esto es opcional. Lo que haremos será doblar la tela, dejando la cara bonita adentro. Y coseremos todo el largo. Cuando ya lo tengamos, voltearemos la tela. Ahora, cogeremos una de nuestras tiras y la doblaremos por la mitad. Dejaremos 3 centímetros sin costura y uniremos la tira. Veamos lo mejor aquí. Del lado donde están las dos costuras se ven dos líneas. Haremos la costura para este lado, dejando unos 3 centímetros sin coser cerca a la punta. Debe quedarte algo así. Más dos líneas de las costuras anteriores. Y del otro lado de la tela solo se ve una línea. Ahora, tomaremos la otra tira de tela que nos quedó y la pasaremos por el huequito que tenemos. Y la doblaremos por la mitad. Y repetiremos los mismos pasos. Debe quedarles algo así. En un lado se ven las tres líneas de costura y del otro lado solo se ve una línea. Este lado será la cara de nuestro turbante. Lo siguiente que haremos será coger el rectángulo pequeño de tela y de la misma manera dejando la cara bonita por dentro lo coseremos. Luego voltearemos así la tela para que no se vea la costura. Pasaremos el elástico por dentro. Y coseremos los extremos asegurándonos así que la liga no se mueva. Debe quedarles algo así. Lo que haremos ahora será unir la tira pequeña con nuestro turbante. Y lo uniremos de esta forma. Donde solo se vea una línea de costura, pondremos la tira pequeña del lado que también tiene una línea. Y con el sobrante de tela lo envolveremos de esta forma. Y lo coseremos. Yo lo cosí dos veces para asegurarla mejor. Luego la abriremos y voltearemos. Algo así debe quedarles. Y luego haremos lo mismo pero del otro lado. Y ya la tendremos. Y ya la tendremos. Para el último turbante utilizaremos una tela que se estira. Cortaremos dos rectángulos de 70 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho. Doblaremos por la mitad uno de los rectángulos de la tela. Podemos ayudarnos con alfileres para que no se nos mueva. Y coseremos todo el largo. Haremos lo mismo con el otro rectángulo. Cuando ya los tengamos listos, los voltearemos dejando la cara bonita por afuera. Ahora, cogeremos una de las tiras y formaremos la letra E. Mejor veamos los pasos. No sé cómo explicarlo bien, pero ya verán que es muy sencillo. ¡Suscríbete al canal! Cuando ya lo tengamos listo, jalamos de los cuatro extremos de las tiras, ajustándolo. Les quedaría algo así. Ahora solo unimos las tiras de cada extremo. Y luego las uniremos entre ellas. Y ya la tendremos. A mí se me acabó el hilo del color de la tela y no quería que se viera la costura. Así que corté un cuadrado de tela, lo doblé en dos y lo cosí. Dejando la cara bonita adentro. Para luego voltearlo. Y ya la tenemos. Si te gustó el video, dale like y no olvides suscribirte. También déjame en los comentarios cuál de estas tres ideas te gustó más. Y qué te gustaría ver próximamente.